No, no, entra, entra, a ver, entra Dame tu ded A ver, mira, está entrando, está entrando Así que tú eres el líder de esa sarta de mongolitos, ¿no? ¿Por qué me insultas, papi? ¿Qué te pasa? Oye, pero me dejas mid, ¿no? No, tú vas a jugar support Yo voy a jugar carry, tú vas a jugar support Por eso te voy a enseñar, pues ¿Por qué siempre comienzan con... bueno, ya no importa Pero tú eres support en... A ver, ¿qué support hay? Escúchame, pero luego tú vas a jugar LOL ¿Lol? ¿Qué es eso? Sí, sí, tú vas a jugar LOL después, ya me dijiste No he buscado eso No, ya dijiste, yo, o sea, la única forma porque si juegan a Fortnite Vamos a jugar Fortnite, es que no tengo LOL descargado, pues Vamos a jugar Fortnite, ¿qué es? Te lo descargas, pero para la siguiente, o sea, yo no Pero tú lo descargas Ya, ahí sí puede ser Puede ser, puede ser Ya ¡LOLPE! ¡Nada que...! ¡Ay, esperte! ¡Estás loca tú jugar LOL ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todo mundo te lo va a jugar LOL, pues, en la vida, oye Y yo estoy jugando Dota y no me quejo Pero en LOL es Dota más chévere, pues, te puede negar ¡Cállate! Apenas puedo farmear en LOL Dame tu idea, te sale una idea ¿Dónde, dónde? Eh... Te sale una idea, arriba de tu nick, de Chira, sale idea amigo, ahí sale un números Vean, miren el video, dice, ¿qué video papi? A ver Idea amigo Sí Ah, ya, ahí acá está 15, 96 Ya, espérate, espérate, espérate 15 15, 96 46, 024 15, 46 02 ¿Qué? ¿024? 15, 46 15, 46 024 ¿Nada más? Ah, no No, 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 borra, borra, borra 15, 96 Ya, te van a agregar como mierda 46 46 024 024, ya Me voy a mutear todo, todo tipo Ya, ya está, ya Ya, odio Vamos a jugar, ya Acepta el party Ay, no Vamos a jugar algo simple, nada de, nada de rap, que vamos a jugar de lesión libre, ya, algo simple Obviamente, no, no Como esta cuenta tampoco tiene, esta cuenta tampoco tiene ranke Ya, eh ¿Quién es ga? Yo soy sideraldota No, me sale ga No hay ga, ga, sideraldotes Y ahí acepté Ya, listo ¿Y ahora? Ya, espérate, le voy a dar, ya Chiqui, hermano de siderald ¿Por qué te vas a... Un rato voy a... No, para la pasta No aceptes nada, porque te van a invitar party Dice que no somos amigos, dice, no sois amigos ¿Con quién voy su... por qué, qué su... Héroes, vamos a ver los héroes Anda, fíjate A ver, espérate, espérate Fuerza, inteligencia Apoyo, asesino A... asesino ¿Qué? Apoyo ¿Qué pongo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Apoyo, acá está Apoyo, ¿no? ¿Support es apoyo? Ya está A ver, dime, dime ¿Support es apoyo? Sí, mira, support es apoyo Dime Escucha, ¿has visto LOL? ¿Has jugado LOL alguna vez? Sí ¿O sabes algo? Ya, dime algún héroe que se parezca a algún campeón de A-Support ¿Qué? ¡Ay, qué bonito este Winter! Ya, Winter Mira, puedes jugar la Wind Ranger No, la Wind Ranger, perdón La... la... Christian Maide Christian Maide, es la que estaba jugando acá A ver, ¿qué? Este héroe es bonito porque solo... Espérate, espérate ¡Ja, me cayó! Espérate Espérate Guías Sí, papi Una habilidad Ya, vamos Me marca Abajo, va Yo busco a support, ¿ya? Yo busco a hard carry Señala abajo Pon click Abajo Click abajo Pon click abajo ¿Qué? En el mapa Pon click, click En el mapa, ya Abajo, ¿tú eres sniper? Ya, abajo, claro Ahí está, ahí está Piquea, piquea Piquea la Maiden Yo busco a Ursa Piquea la Maiden, ya Acá está Ya, vas a sacar el burrito Y vas a sacar dos wards Tú vas a jugar posición 5 La Maiden ¿El burrito? El burrito, el burrito Hay un pollo ahí Curie ¿Dónde? El animal mensajero ¿No te sale ahí el inventario? Inventario ¿Dónde está el inventario? Artículos de equipo Está abajo Ahí sale dos wards Guardián de observador Y al costo sale un animal Animal mensajero A ver, espérate Acá está el mapa Ya, pero piquea Pero piquea, piquea ¿Cómo piqueo? ¿Cómo piqueo? Dale click Alerme Ya le di click Ya le di click El izquierdo El izquierdo No, pero todavía no me toca Piquea, te toca el izquierdo Ah, no No, no Estoy piqueando Perdón, perdón, perdón Le toca a ellos ¡Oh, muérete! ¡No, me la quitaron! Me la quitaron ¿Te la quitaron qué era? Oye, no le quites, espérate Oye, dale, vas a quitar a tu compadre No seas torrante, pues ¿Cómo hablo acá? Hola, papi Está bujeado, ¿no? Déjame ver un rato Yo no sé qué pasa, papi Perdóname, please Está bujeado ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? ¿Qué, mi gente? Sí No, no Acá en el juego Espérate ¿Y cuál es, cuál es este invoker? No, pique ese invoker Oye, papi Dale la maide, men No seas torrante, pues Está aprendiendo a jugar, papi Por favor No seas cagón, pues Ella viene de Aloy No la vas a disfrutar Ojo, está aprendiendo a jugar Vete a la mierda Oye Oye, la mierda Oye, pero no es ranke Pero no es ranke, papi Es una partida normal, ¿no? O sea, no te pongas así tampoco Dale la maide, men ¿Cómo hablo acá? ¿Cómo hablo? Eh, en opciones Pones audio Y pones charla de voz en equipo Ahí le das cualquier tecla que quieres hablar Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué atorranse? ¿Por qué me ganan? ¿Qué voy? No sé qué ir ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Invoker? A ver, espérate ¿Y lican? ¿Cuál es invoker? ¿Medusa? ¿Cuál es la medusa? La que quería... ¿Dónde está? ¿Este es Winter Wyvern? ¿Eso no es este support? Sí, también Pero ese es más complicado Yo no sé jugarlo Ahí sí me fregaste ¿Sabes? Yo, Ranger Ya, ¿cuál voy? Verga, ¿cuál voy? ¿Cuál voy? ¿Cuál voy? ¿Qué? Ancient Apparition Ya, anda eso, anda eso Este huevote ha caído Qué daño ese pata Pendejo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Puérate! ¡Se te lo apretaron! ¡Puérate! ¡Se te lo apretaron! La fregó este tipo, ¿eh? Ya te lo apretaron Te ves como si supieras, ¿no? A ver, ¿qué son estos artículos? ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Primero que le caes, me voy Ya, eso es comprar Ya, compra Compra de... Son muy tóxicos Compra de pócima de 100 El que se llama El bálsamo curativo Los tangos Tango Compra un war ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo compro? Con clic derecho Ah, ya ¿Ya? ¿Qué más? Y cómprate de pócima de maná Pues el maná, por ejemplo Es claridad Y hay mango Que te da 125 de maná Ya, mango encantado, ¿no? Sí, y cómprate un war A mí me regala tangos ¿Tangos? ¿Cuál es el war? El que está Guardiando observador Está abajo de artículos de equipo Se dice ¿Guardiando observador? Sí Ya Ya está El pendejo Se te quitó ¿Qué está raro? Se trata ¡Qué tóxica es la gente! Ya, espérate ¿Cómo muteo a todos o menos a ti? ¿Cómo muteo a todos o menos a ti? ¿Quieres mutear? Ah, no, espérate Yo voy a mutear Pero si no estás hablando Ah, no, sí, sí Mutea, mutea Tán que te insultan Tán que las huevas Espérate Espera, espera Yo te voy a decir como ya Creo que estos pendejos Están viendo mi stream Y ahí está Chat de voz de grupo Chat de voz de equipo No, para mutearlo Para que no Para que no escuches nada Ni leas nada Lo que dices Ya, anda acá, mira Arriba Acostado de la tuerca Ajustes Sale tabla de puntuaciones Dale click Dale click ahí Y ponle Ahí sale una voz Y una T Sí, sí, sí Y sale rojo Ya, listo Ya A todos le pongo T Claro, para que no le das nada Ven, baja Ya ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué? Ven, ven, ven Las teclas ¿Cómo te lo dejas? ¿Está bien? ¿Con tus teclas? Hola, papi ¿Tanto se demora en caminar? Es que no tienes botas Pero camina, pues Con click derecho Pero mira, se demora demasiado Venir a donde quiero Allá Claro ¿Y cuál es cámara fija? ¿Cómo es cámara fija? ¿Cómo estás haciendo tú? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, mi R Está con uno Con el uno Espera, ¿yo con quién voy? ¿Voy arriba o voy abajo? Abajo Abajo, conmigo, ven Papi, cámbiale la main Pues, papi Ella está aprendiendo A ver, cámbiale Por favor Tú juegas parís Papi, por favor ¿Ya? Cámbiale, please ¿Puedes? Teclas rápidas Espérate, ¿cuál es cámara fija? Martín ¿Puedes? Dime, papi Ya, pues, papi Ya yo me bajo el pantalón Pero dale, pues ¿Ya? Dime si te sale algo Que se ponga en cuatro Dime, que se ponga en cuatro ¿Lo cambias? Habla, pelota Ya fue ya Ven ¿Qué? ¿Cómo puedes estar frazada Tigres y esa huevada? Lo uso para limpiarme la nalga Ay, qué maño ¿No hay cámara fija acá? Sí hay cámara fija Solo son las opciones Ah, ya F1 F1 Ya F1 Ok Ya No funciona mi alegría Papi ¿Qué pasó? Cargol, nada Ese buen de la main Me mandó la muerte Buenas Buenas de todos ¿Cómo pongo el mapa en la derecha? El mapa de la derecha Ya Pero te vas a... No sé si te has acostumbrado Acostumbrada Me he acostumbrado Estoy viendo literalmente Cada otro mapa hacia la derecha Ya Pones opciones Y sale mostrar mapa a la derecha Opciones Opciones En la parte media Sale abajo de invertir Efecto del al Sale mostrar minimapa a la derecha ¿En opciones de teclas rápidas? No, no ¿Estás en opciones? Sí, en la turquita Ya, ¿te sale un minimapa? En la turquita, ¿no es cierto? Sí, pero teclas rápidas no Al costado Teclas rápidas En la opciones Ah, ya, sí, sí, sí Ya, ahora en el mapa En el medio Ahí sale Ya Al último Mostrar minimapa a la derecha Ya está Uy, ya está Ya, ahora Perfecto ¿Y por qué está en pausa? Y ya, pues yo por ejemplo La cámara a mí no me sigue Yo presto el 1 Porque está configurado con el 1, 2, 3 Y me sigue la cámara Ya, el F1 Ahí está, seleccionario Acá está Con esto Ya, ya Ya, ya está Ay, ya está Mi vida está Arreglada Au Tuerca, pesteros Yo no formé, ¿no es cierto? Sí, ya está Ya Ya está Ya, ahora sí Jesús Andrés Carrión Gracias por las 100 estrellas de lagarto Test 110 Ya No, no peguen No peguen Solo desniegas nomás Con clic derecho desniegas Mira, al atrás desniegas Con clic derecho No peguen Espe, bestia Entonces, ¿qué hago? Ya, haz esto Mira, mira Pones a atacar El clic izquierdo Ya Ya, a ver Así Señala, López Al, al Al clic Ahí está Ahí está Ahí está, estoy pegándole Mira Pero tú estás pegando No soy yo, no pegas No, no soy yo No soy yo ¿Cómo le pego? Mira ¿Cómo le pego? Pones el A De sacar Ah 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 Y así, mira Cuando tenga menos de la mitad de vida Le das al Al Con clic Sí, con A Con A Bueno, yo lo hago con clic derecho A ver Ahí está No, pero A nuestro clic, claro Así, exacto Exacto Ese es el ennegar Ya, para Claro O me está ennegar Este pendejo ¿Quién es este? No sé quién es Él es nuestro compañero Pues, la Mayde Y el de acá Este Mars Mars Él es nuestro enemigo No avances mucho Él es nuestro enemigo ¿Y por qué tenemos tres acá? ¿Ah? ¿Por qué somos tres acá? Sí, sí Mayden, sube, papi Mayden, sube, sube Yo estoy bien con el aparición Por favor Papi, sube, pues Ya, él quiere estar acá Pero Él quiero contigo, me dice Me está denegando, men Ay, ¿qué? ¿Tanto rango tiene la torre? La torre tiene rango Pero dale clic a la torre Y va a salir su rango Ahí está su rango Papi, pero Mira, acá lo matamos Tengo botas Que avance, que avance Cuidado, cuidado Avance, lo matamos Mira Ven, ven, ven Ven, ven Chira, ven Voy Vente, primero Ya, madre Ya, no importa Vórtice de hielo Crea un vórtice de energía helada Que garantiza la velocidad de movimiento Ok Eso es la intea El primero, mete El primero, mete No, al héroe Pues no lo creí Mira, mira, ¿ves? Pero eso si está Si se sopea O sea, si se queda quieto En un solo lugar Ay No, este puto Ponte atrás Ponte atrás Claro, así Pero así Y a ver, ¿cómo que no se ha dejado? Se ha dejado No No estoy entendiendo nada Ay, no Ya, ahora usa tu clarity Eso usa ¿De qué? Tu posición de maná Así como en Lolo usas Un bolito De maná Ok X, ahí está Pero en la K En la K Ya, te ven, te ven Atrás, cuida, cuida No más de muchos No más de muchos Recuerda que si le pegas Te va a pegar a Torre, ¿ah? Claro, sí, es como Lolo Ah, ya, es claro ¿Ves? ¿Sabes? Ya, ¿sabes el pull? No, ¿qué es eso? Ah, no, no lo sabía Eso no Eso ya es un paso Más adelante ¿Pull? Me suena ¿Qué es eso? O sea, jalar los gris Que están acá Para que Ah, no, no sé ¿Qué es eso? Ahí, ya No, no, que suena